¡Bravo! Bueno, ahora sí. Nos preparamos, ya estamos listos. Van a bailar las chicas, ya está lista Laura. Así que la disfrutamos con ustedes, Laura, del Instituto de Danza Salma. ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, la puerta, las chicas todas! ¡Uy, qué sabor! ¡Laura, las chicas todas! ¡Laura, las chicas todas! ¡Laura, las chicas todas! ¡Laura, las chicas todas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!